Vamos a tratar de iniciar un viaje por Tierra Santa, vamos a pasear también por Italia, por Austria, un viaje que me parece maravilloso tras las huellas del hombre probablemente más importante de la historia. Sabemos prácticamente nada del hombre que ha supuesto casi todo y vamos a tratar de establecer, de enarbolar un rosario de misterios, nunca mejor dicho, respecto de la persona de Jesús. Así que muchísimas gracias a la Ateneo Mercantil por invitarme una vez más y a todos vosotros por estar aquí acompañándome con mis temas favoritos. Gracias. Vamos a comenzar entonces hablando de las fuentes, de en qué me voy a basar para tratar de arrojar un poquito de luz sobre el asunto de Jesús. Y es que las principales fuentes con las que vamos a contar son con los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por otra parte, existen también una serie de evangelios apócrifos, que serían esos alrededor de otros 76 evangelios que no han sido reconocidos como oficiales por parte de la Iglesia, sin embargo, están ahí. Ahora bien, ¿significa que los apócrifos no son tan auténticos o no son tan buenos como los canónicos? Lo cierto es que la mayoría de los historiadores consideran que efectivamente, y es que los cuatro evangelios canónicos son los cuatro más antiguos. El primero de los evangelios apócrifos, estamos hablando ya del año 150, después de Cristo aproximadamente, por tanto, el valor histórico de los cuatro oficiales está ahí. Y fijaros qué curioso, porque cuando vemos cómo están representados los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se representan con un águila, un toro alado, un león y un ángel. Esa es la simbología. Fijaros lo que ocurre si nos dirigimos al templo de Comombo en Egipto. ¿Habéis estado en Egipto? Venga, manos arriba a todos los que han estado por el país de los faraones. Muy bien. Bueno, pues hay un punto en el templo de Comombo muy especial, que es este. Podemos observar un león alado, un águila, un ángel, un toro. ¡Qué casualidad! Los cuatro evangelistas y una hornacina donde iría el ídolo correspondiente. En nuestro caso, donde estaría la imagen sagrada. Bueno, son curiosidades que dejo ahí. Si queréis, al final nos podemos meter un poco en esta relación entre la simbología egipcia y la cristiana que existe. Pero no me quiero despistar, porque quiero comenzar por el principio. Por el rey que se encontraba vivo y reinando Israel en época de Jesús. Herodes el Grande. Este hombre. Herodes el Grande que, si bien es cierto que caía muy bien a Roma, porque hacía que Israel fuese un reino vasallo de Roma, no se ganó jamás el corazón de los israelitas, el corazón de los judíos. Fijaros, Herodes el Grande toma partido en la guerra civil de Roma que enfrenta de un lado Augusto contra Marco Antonio y Cleopatra. Y toma partido por Marco Antonio. Claro, sabemos que Marco Antonio fue el perdedor de la guerra civil romana, que gana finalmente a Augusto. ¿Y sabéis qué hace Augusto tal y como vence? Le dice a Herodes, vente a Roma que tenemos que hablar. Bueno, os podéis imaginar qué pensaría Herodes ante esta situación. De aquí no salgo vivo. Al contrario, cuando Herodes estuvo delante del emperador Augusto, éste le dijo, eres fiel a Roma y eso me gusta. Por tanto, vamos a consolidar tu reino de Israel. Y por eso Herodes durante 40 décadas va a ser el rey de Israel. Hizo cosas maravillosas. Por ejemplo, la construcción de Masada. ¿Habéis estado en este punto, en Israel? Una fortaleza espectacular con su palacio ahí en lo alto de la montaña. Cesárea. Ciudad dedicada igualmente a Augusto por parte de Herodes. Una ciudad en la que encontramos un bloque de piedra donde se hace referencia a Pilatos. Ahí tenemos una de esas justificaciones históricas de que Pilatos existió efectivamente como procurador romano. Vuelve a construir el templo de Dios, el templo de Salomón, destruido por los babilonios, que es reconstruido casi en todo su esplendor por Herodes el Grande. Y esto era muy importante para los judíos. Habían recuperado su templo. Hoy en día solo nos queda esto, el muro de las lamentaciones. Todo ese templo fue, en el año 70, totalmente arrasado por Tito, que nos dejó prácticamente piedra sobre piedra. Y como digo, hizo cosas buenas, pero jamás se ganó el corazón de los judíos porque realmente no cumplía con la ley de Moisés, no cumplía con la ley de Dios y era casi más grecorromano que otra cosa. La madre de Herodes el Grande era árabe, su padre tampoco era judío. Y probablemente todos conocéis a Herodes, o siempre nos suena por este hecho, la matanza de los inocentes, cuando esos magos de Oriente le dicen a Herodes que ha nacido el Mesías y Herodes ordena asesinar a los menores de dos años primogénitos. Históricamente este es un hecho que no se ha podido demostrar o no existe otra fuente aparte de los evangelios que nos hable de la matanza de los inocentes. Y esto es extraño, porque algo que habría sido tan tremendamente importante, tan tremendamente sanguinario contra el pueblo de Israel, no viene recogido en ninguna de las obras de los historiadores judíos de la época, como por ejemplo Flavio Josefo, ni una sola palabra aparte de los evangelios. Y esto es extraño. Sin embargo, Herodes en los últimos años de su vida se vuelve completamente loco. Y es que él pensaba, creo yo, que todo el mundo estaba en contra de él. De hecho, ordena asesinar a una de sus mujeres más inteligentes, Maríane. Ordena asesinar al hermano de Maríane, que era el sumo sacerdote, un hombre llamado Aristóbulo, y asimismo a su primogénito. Cinco años antes de que Herodes muera, ordena asesinar por conspiración a su primogénito. Y no solo eso, sino que cuando Herodes el Grande se sabe enfermo de muerte y sabe que está a punto de morir, hace algo increíble. Ordena a su hermana Salomé que en el anfiteatro de Jericó entre los 300 nobles más importantes de Israel. Que sea rodeado el anfiteatro por parte de arqueros y que disparen contra estos 300 nobles, porque así el pueblo de Israel no solo lloraría por él, sino por el resto de los nobles que la acompañan en el más allá. Sabemos que Maríane no cumplió esta orden. Bueno, pero cosas tan curiosas como esta sí que la dicen y vienen expresadas en los datos y en los textos históricos judíos. Sin embargo, no tenemos nada relativo a los santos inocentes. Por tanto, ocurrió, no ocurrió. Tenemos que ponerlo un poco en cuarentena. Y hemos de avanzar, porque sabemos que Jesús de Nazaret nace en tiempos del rey Herodes el Grande. Sin embargo, Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Y aquí viene la paradoja más radical que podemos imaginar. Y es que si Herodes murió antes de Cristo y Jesús nació en tiempos de Herodes, Jesús tuvo que nacer antes de Cristo. Y esto ya nos rompe a todos ya la cabeza un poco. A fin de cuentas, es un error de cálculo que a quien se le encarga la realización de un calendario de la época en la que nació Jesús, Dionisio el Exiguo, tiene una serie de errores, parece ser, y hace que encaje perfectamente el nacimiento de Jesús. Por tanto, más allá del 4 antes de Cristo. ¿Cuándo nació Jesús exactamente? Bueno, pues tenemos pistas. Nació un 25 de diciembre, como vamos a ver dentro de unas semanas, dentro de 15 días. Nació en Belén. Pues bien, lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice sobre todo Mateo, es que los pastorcitos durmieron al raso el momento del nacimiento de Jesús. Y no sé si habéis estado en Palestina a finales de diciembre o en enero o en invierno, pero hace un frío tremendo. Y pasar la noche allí, estoy hablando prácticamente a ojo de buen cubero, pero estamos hablando de más o menos unos cero o menos un grados para pasarlo al raso. Por tanto, que los pastorcitos durmieran al raso es algo bastante complicado. ¿Por qué esta fecha, por lo tanto, de 25 de diciembre? Fijaros, en el ámbito tanto de la religión mitraica como la religión de la antigua Roma, así como Egipcia, el 25 de diciembre es una época, es una fecha tremendamente importante. Es la fiesta de la Saturnalia, es la fecha del sol invicto, es el momento en que el dios Mitra nace, es el momento en el que Osiris, el egipcio, nace. ¿Por qué esta fecha? Porque estamos en el solsticio de invierno. A partir de este momento, los días empiezan a durar un poco más y las noches un poco menos. Es el triunfo de la luz frente a la oscuridad, es el triunfo del bien frente al mal. Y parece ser que se utilizó esta fecha de forma análoga a como se había utilizado con otras deidades. Una pista nos la podría dar este hecho, esta estrella que seguro que muchos ya tenéis puesta en vuestro árbol de Navidad. La estrella de Belén, esa estrella que siguen los magos de Oriente. Y es que los astrónomos se han tratado de poner de acuerdo respecto de qué fue la estrella de Belén. Pues bien, sabemos que en torno al año 7 a.C., en torno al mes de abril, primavera, hubo un alineamiento planetario entre Júpiter y Saturno. De forma que desde la Tierra se veía una gran luminosidad, casi una estrella que marcaba algo. ¿Y si era eso la estrella de Belén? 7 a.C. Una primavera, los pastorcitos durmiendo al raso, en época del rey Herodes. Podríamos encajar casi en torno al año 6, 7 a.C., en la primavera, el nacimiento de Jesús. Y así llegaron los magos de Oriente. En ningún texto evangélico hace referencia a que fueran reyes. Se habla de mogul, directamente magos o astrólogos, los que conocen las estrellas. El hecho de llamarle reyes es casi para tratar de ocultar esa figura astronómica, astrológica, tan en torno a los principios, tanto de los siglos V en adelante, de ocultar ese halo casi brujeril que tenían los magos. ¿Por qué no ponerle reyes delante? Y es así como les conocemos los reyes magos. Lo único que dicen los evangelios es llegaron los magos de Oriente. Que, de hecho, el papa Ratzinger, en su obra La infancia de Jesús, indicó que ese oriente, en realidad, por distintas averiguaciones, podía ser tartesos. Es decir, Andalucía. O sea, que los reyes magos, al final, puede que fueran españoles. Eso lo dijo el papa Ratzinger. Así es, así está escrito. Lo de tres en ningún lado aparece. Llegaron los magos de Oriente y sí que se continúa indicando. Y ofrecieron oro, incienso y mirra. Traemos tres regalos, pero podrían ser tres o podrían ser diez. No sabemos cuántos. De hecho, el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar se lo viene colocado por parte de un evangelio de esos apócrifos de los que hemos hablado del siglo V. Hasta el siglo V no había nombre. Y lo de poner un rey negro ya es algo de la Edad Media. Si os fijáis, en este mosaico de Ravenna en Italia, los tres son blancos. Fue una tratativa de tratar de asociar cada mago a cada raza conocida en aquella época. Uno de Oriente, un europeo y un africano. Hoy en día, si nos dirigimos a la iglesia de la natividad en Belén, vamos a poder encontrar este punto, que sería esa especie de chimenea cuya estrella que se encuentra justo bajo ella alberga el punto donde se encontraría la cuna. El punto exacto donde nos cuenta la tradición que nació Jesús. Ahí, en Belén. No sé qué opináis del mundo de las, bueno, este tipo de cosas curiosas de las que vamos a hablar, como por ejemplo, reliquias. Una de las primeras reliquias de la historia, bueno, tenemos dos. Una de ellas es que cuando los magos de Oriente llegan, la Virgen María nos cuenta un evangelio apócrifo, les entrega a cambio de los regalos un pequeño regalo que es un pañal del niño Jesús. Tenemos un montón de iglesias esparcidas por el mundo llenas de pañales del niño Jesús y el niño Jesús era judío, por tanto, había que circuncidarle y así viene señalado el evangelio. A Jesús, a los ocho días de nacer, se le circuncida y justo ese día se le coloca el nombre de Jesús, es decir, el día 1 de enero, el día del año nuevo. Y esa es la razón por la que celebramos también el año nuevo, porque es el día que Jesús recibe nombre y que se le circuncida. No faltan iglesias que aseguran tener un santo prepucio. De verdad. Si habéis estado en Colonia, y si no, desde Valencia es un viaje inexcusable que hay que realizar, nos podemos dar una vuelta por la catedral de Colonia, absolutamente impresionante, y en su interior nos vamos a dar de bruces con este cofre que tiene en su interior los restos de los reyes magos. Ahí se encuentran. Y cuentan las malas lenguas que también los huesos de los camellos. Pero bueno, eso vamos a ponerlo ahí un poco en cuarentena. Ahora bien, si viajásemos a Etiopía, en concreto a Xum, entraríamos en este lugar. Esta es la tumba del rey Bazar, un importante rey etíope que ha querido ser identificado al ser del siglo I, como el propio Balthasar. Esta es la tumba del rey Balthasar, en Etiopía. Absolutamente espectacular el estar ahí y pensar, bueno, ¿y por qué no? Por tanto, Herodes el Grande muere. ¿Qué hacemos con su reino? Cuando Herodes el Grande fallece, él deja dos testamentos. El último va a ser el válido. Y en ese segundo testamento indica que su heredero va a ser su hijo Antipas, Herodes Antipas, el que todos conocemos porque Jesús le dice, zorro, deja de perseguirme. Pero aparece un tercer testamento. Posterior, ¿qué indica Herodes el Grande? Cedo. Y determino que mi heredero universal será Arquelao, mi hijo Herodes Arquelao. Ya tenemos el follón montado. Así que se dirige a Roma, tanto Herodes Antipas como Herodes Arquelao, como el tercero de los hijos Filipo y la hermana de Herodes, Salomé, a ver qué pillan. Porque Augusto el emperador era quien tenía que dar fe y que determinar quién sería el rey y quién, por tanto, sería el legítimo heredero del rey Herodes. Hay que se juntan los cuatro y debe ser que Augusto no quiere demasiadas complicaciones que directamente dice, mira, vamos a dividirlo entre todos. Y más o menos va a crear esta distribución. Arquelao le va a ceder Judea, Irumea y Samaria. Antipas, Galilea y Perea. Debe ser que Arquelao no era demasiado buen etnarca, que es así como es nombrado, es designado. Y en una revuelta que ocurre en el siglo, en el año 6, perdón, asesina o ordena asesinar a 3.000 judíos y los romanos que ven que este etnarca va a complicarles mucho la vida, deciden directamente de ponerle del puesto. Y coloca en su lugar, en lugar de Arquelao, al mando, por tanto, de Judea, a un procurador romano. Antipas, pacíficamente, va a gobernar Galilea y Perea. Y Filipo el resto. Y así llegamos a Nazaret, el lugar en el que vivió Jesús, el lugar en el que tenemos la infancia y la adolescencia de Jesús. Observamos cómo lo que nos dicen los evangelios es que Jesús aprendió el oficio de su padre. No era realmente, no tenía por qué ser carpintero, sino quien realiza trabajos manuales, quien realiza trabajos de artesanía. Podía ser en piedra, por ejemplo, albañil, como también con la madera, es decir, el carpintero. Pero en realidad cualquier tipo de trabajo artesanal que fuera realizado con las manos sería aquel llevado a cabo por parte tanto de San José como después de Jesús. Y así iría creciendo. Y este es el último momento en el que Jesús va a aparecer en los evangelios desde la infancia hasta la adolescencia. Cuando con 12 años parece ser que se pierde en Jerusalén, en la Pascua, y la encuentra tanto María como José dando explicaciones y enseñando sobre el reino de Dios a los sacerdotes. Y desde este punto hasta los 30 años, desde los 12 a los 30 años, solo podemos especular. Porque no sabemos absolutamente nada de lo que ocurrió con Jesús durante toda esta época. Los famosos años perdidos de Jesús. Así que podemos especular un poco. Vamos a imaginar. Hoy en día, cuando viajamos a Nazaret, en la iglesia de San José, si descendemos a la zona de la gruta, vamos a encontrarnos con esto. Estas ruinas que estáis observando son de una mikvah. Una mikvah serían una serie de baños en los que los antiguos judíos se solían lavar antes de entrar en la sinagoga. Y esto es del siglo I. Es decir, que es muy probable que Jesús se bañase en esta mikvah de Nazaret. Probablemente, un Jesús que iba creciendo se levantaría con los primeros rayos de sol al alba. Desayunaría unos dátiles, unas aceitunas, pan con miel, tal vez un poco de leche. Y a continuación, comenzaría su ruta probablemente hasta Séforis, el lugar donde regresaría a trabajos. En todo ese trayecto, en estos kilómetros desde Nazaret hasta Séforis, probablemente ese Jesús se encontraría con gente pobre, con gente que pedía, con gente tremendamente humilde. Esas idas y venidas todos los días constantemente, es muy probable que activasen un sentido, una sensibilidad especial de compasión en el corazón de Jesús. Así llegamos a lugares como el mar de Tiberiades. Entonces, esto es exaltación religiosa en el lago de Tiberiades. Aquí Jesús consiguió caminar sobre las aguas. Pues bien, esta gente está a punto de despegar. Y es verdad, la verdad es que es súper curioso cuando vas a lugares como el mar de Galilea, donde te encuentras a una exacerbación religiosa absoluta. Y bueno, cosas tan tremendamente curiosas como esta. Pero aquí seguramente pasaría también Jesús en aquella época. ¿Y qué más? Se ha hablado de que tal vez en estos años Jesús pudiera viajar a la India, obtener de aquí conocimientos basados en el budismo. Después hablaremos un poquito de esto. Pudo también, quién sabe, si viajar a Antiguo Egipto, el único país al que oficialmente Jesús viajó cuando era niño con sus padres. ¿Y qué pasa con los manuscritos del Mar Muerto? ¿Qué pasa con Qunrán? Y es que se habla de la relación de Jesús con la tribu de los Esenios. Los Esenios era una escisión judía tremendamente fanática que realizaba unas interpretaciones de la ley de Moisés, de la ley judía demasiado extremista. En 1947, un pastor se encuentra por estas montañas, en Qunrán. Se le escapa una cabra, entra en una cueva, y cuando ese pastor entra dentro de la cueva en la que se ha metido esa cabra, ahí aparece una tinaja. En esa tinaja habría una serie de manuscritos. Unos siete manuscritos, entre siete y diez aproximadamente. Las expediciones arqueológicas hicieron que esos siete o diez manuscritos se convirtiesen en más de ochocientos, y es que esta primera cueva daría otras diez. Los manuscritos de Qunrán. ¿Pero qué dicen? ¿Por qué son tan famosos estos manuscritos del Mar Muerto? A grandes razones lo que nos cuentan los manuscritos de Qunrán es formas de interpretar la Biblia, formas de interpretar el Antiguo Testamento. ¿Tiene algo que ver Jesús con esto? La verdad es que las distancias entre Jesús y los esenios son abismales. Por ejemplo, sí que tienen en común que ambos creían en la resurrección, en la cena del pan con el vino. Pero, sin embargo, los esenios creían en la purificación constante, no se juntaban con mujeres para nada. Vemos que Jesús constantemente está rodeada de mujeres. Los esenios tampoco se juntaban jamás. Con gente enferma, vemos que Jesús constantemente está con leprosos. Por tanto, hoy en día la mayoría de los historiadores consideran que Jesús y los esenios son como el agua y el aceite. De hecho, lo que se indica es que si Jesús se hubiese intentado siquiera acercar a los esenios, le hubieran echado a patadas, probablemente. Sí que es posible que Juan el Bautista, el primo de Jesús, tuviese contacto con los esenios. Sin embargo, y a pesar de que se han descubierto documentos que así lo indican, probablemente duró poco con esta tribu de los esenios. Y así Jesús comienza esta vida pública en lugares como Cafarnaum, donde practica sus primeros exorcismos en este punto. Un lugar donde también, si hoy en día viajamos, nos encontraremos con los restos de la casa que dicen que era del pescador de Pedro. Y finalmente llegamos al río Jordán. El lugar donde Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y esta va a ser una de las principales razones por las que vamos a poner el punto positivo a la existencia de Jesús. Y es que uno de los mayores problemas teológicos que tradicionalmente ha existido para la Iglesia es el hecho de que Jesús se ha bautizado. Si Jesús es Dios y, consiguientemente, no tenía el pecado original, ¿por qué se hace bautizar por Juan el Bautista? Y esto es algo que fue un quebrador de cabeza para la Iglesia primitiva, el hecho de poder explicarlo. Juan el Bautista, un hombre probablemente también bastante revolucionario, digamos molesto para las autoridades judías, que constantemente hablaba del reino de Dios, de un reino de Dios aquí, en la Tierra, casi un poco revolucionario, que vestía con pieles de camello. Un hombre molesto, un hombre molesto sobre todo para el tetrarca, Herodes Antipas, que reinaba en esta zona, en aquella época. Y es que lo que critica constantemente Juan el Bautista es que Herodes Antipas se había casado con la esposa de su hermano, Filipo, con Herodías. Y constantemente Juan el Bautista estaba dicando que eso era incestuoso, que eso no se podía hacer, que estaba contra la ley de Dios el hecho de casarte con la esposa de tu hermano. Finalmente Juan el Bautista está apresado. Herodes no le quiere matar. A Herodes Antipas simplemente quiere tenerlo controlado y ya está. Pero una noche, en un banquete, Herodes Antipas, junto con Herodías, su esposa, y su hijastra, Salomé, pasarán a la historia porque Salomé bailará para Herodes Antipas. Hará un baile muy parecido a este. El famoso baile de Salomé. Y es que Antipas se queda tan absolutamente prendado por el baile de Salomé que le dice pídeme lo que quieras que te será concedido. Por eso Salomé, a instancias de su madre, le dice Quiero la cabeza del Bautista en una bandeja de plata. Y eso es al final lo que ocurrirá. Momento trascendental para la vida de Jesús. Y es que en este punto Jesús se pone en la pole position decidido ya a cambiar el resto de los corazones de la Israel de la época. Hoy en día si viajamos, por ejemplo, a ciudades como Jericó, que se encuentra en Palestina, nos vamos a dar de bruces con carteles como este. Este lugar se encuentra bajo el poder de la autoridad palestina. La entrada a los ciudadanos israelitas está prohibida. Tu vida peligra y va contra la ley de Israel. Bueno, ya veis, ¿no? Carteles y anuncios tremendamente amenazantes contra cualquiera israelita que se atreva a marchar a Jerico. Nosotros sí que podemos ir. Y en Jerico nos encontraremos con una curiosísima historia que nos cuenta Lucas, que es la historia de Zaqueo. Como Jesús cuando llega a Jerico con sus discípulos ve como el resto de los ciudadanos de Jerico se agolpan. Todos querían verle. Todos querían ver cómo era ese famoso Jesús que hacía milagros. Y uno de los curiosos es un hombre llamado Zaqueo. Un hombre de riqueza. Un hombre que, como era muy bajito, se sube a un psicomoro, como vemos ahí, para poder ver mejor a Jesús. Momento en que Jesús se dirige a él y le dice Zaqueo, esta noche me alojaré en tu casa. Bueno, imaginaros cómo debió ser aquel momento, ¿no? El pobre Zaqueo que estaba ahí, que probablemente casi se caería del psicomoro. Bueno, pues hoy en día nos cuenta la tradición que este que estáis viendo es el famoso psicomoro de Zaqueo aquí, en Jerico. ¿Os imagináis ahí subido? Es una escena parecida. También en Jerico encontramos el famoso monte de las tentaciones. El lugar donde Jesús se encontró 40 días y 40 noches siendo tentado por parte del demonio, probablemente ayudando, reflexionando. Cuando constantemente la Biblia nos hace alusión a este asunto de los 40 días, si recordáis cuando hablábamos en la anterior charla sobre el Arca de la Alianza, los judíos están 40 años vagando por el desierto. El término 40 es simplemente un término que significa mucho tiempo. No sabemos si fue una semana, si fueron dos, si fue un mes. Bueno, Jesús tuvo mucho tiempo en esta zona y probablemente creando el credo que después vendría. Esa especie de queso gruller que es el monte de las tentaciones y que hoy en día podemos visitarlo y acceder a sus cuevas. Y vamos a dirigirnos a Jerusalén, que significa, paradójicamente, ciudad de paz. La tradición nos cuenta que es visitable la tumba de Lázaro. Muy cerquita de Jerusalén nos vamos a encontrar con Betania. Lo que nos dice Juan, el evangelista, es que Lázaro era un amigo de Jesús y que Jesús es llamado por parte de las hermanas de Lázaro, Marta y María, porque Lázaro había muerto. Jesús llegaría a la entrada al sepulcro de Lázaro, indicaría a los que allí se encontraban que retirasen la losa que ocultaba la tumba y directamente indicaría Lázaro sal. Y Lázaro salió. Eso es lo que nos cuentan los evangelios. Y esta es la tumba que nos dice la tradición, que es el lugar en el que se produjo el milagro de la resurrección de Lázaro. Probablemente ha sufrido muchísimas modificaciones con el paso del tiempo. Tenemos que pensar que la Jerusalén que hoy pisamos no tiene nada que ver con la Jerusalén que pisó Jesús. Esa Jerusalén está entre nueve y veinte metros bajo tierra. Por tanto, casi nada de lo que vamos a pisar tiene que ver con la época de Jesús. Probablemente cuanto más descendamos, más cerca estaremos de esa época, como podría ocurrir aquí en la tumba de Lázaro. Y así llegaría la Semana de la Pasión, la última semana de vida de Jesús, el Domingo de Ramos, el día en que Jesús entra en Jerusalén proclamado por los judíos como Mesías. Y esto es algo que no casa. Y veremos por qué. Porque no existe ninguna fiesta judía donde se realicen alabanzas con ramas de olivo que no sea en septiembre. La fiesta de los tabernáculos es en septiembre. Por tanto, lo que coinciden muchos historiadores es que probablemente la pasión de Jesús esa semana ocurrió en varios meses, probablemente en un proceso de seis meses. Si ponemos en un papel todos los hechos que se actualizan en la Semana de la Pasión, un domingo Jesús es acogido como el Mesías, como el Salvador. El jueves ya directamente los propios judíos que le han nombrado Mesías piden que sea crucificado en cuatro días simplemente. Un juicio por la noche, otro juicio con Herodes, otro juicio con Pilatos. La cantidad de parábolas, de discursos que hay en esta última semana, la última cena. Por tanto, es casi probable que esta Semana de la Pasión en lugar de en una semana hubiese ocurrido en un periodo de tiempo bastante más alargado. Tal vez unos seis meses que pudo empezar así, un septiembre y terminando una Semana Santa, una Pascua, la Pascua judía. El jueves santo, por la noche, Jesús se reunirá con sus discípulos en este punto. La casa de Juan Marco para celebrar la última cena. Una cena de despedida. Siempre en el arte vamos a ver representados a todos los apóstoles con sus abriolas correspondientes, salvo a uno, a Judas, por traidor, no le corresponde y también con su bolsa llena de monedas de plata. Pero luego nos entraremos en los misterios de la última cena. Como detalle, aquí en la catedral de Valencia, entre las reliquias que podemos observar, hay una moneda de plata de Judas. Esas cosas curiosas que tenemos aquí. Después de la cena, Jesús y sus discípulos subirían al monte de los Olivos, en concreto al huerto de Getsemaní. Una vista parecida a esta tendrían aquella noche y Jesús sabía que esta iba a ser su última noche. Cuando los discípulos se encuentran durmiendo, Jesús comienza a hablar con Dios, consigo mismo, a reflexionar, a tener mucho miedo porque sabe lo que venía, a sufrir, a tener un pavor absoluto. Y aquí ocurre algo que la ciencia ha intentado explicar. Y es que nos dicen los evangelios que Jesús comenzó a sudar sangre. ¿Es esto posible? Pues parece ser que sí. Y es que la hematidrosis es un fenómeno que se produce cuando, debido a una ansiedad excesiva, debido a un terror absoluto, se produce una ruptura de los capilares que mezclados con el sudor hace que este sudor sea confundido con la sangre y se proyecte de esta manera. O sea, que pudo ocurrir perfectamente. Y el siguiente de los avatares sería este. El momento en que despertados los discípulos ven como han llegado los romanos acompañados por Judas y este les indica quién es el Mesías así, con un beso. Pedro se enfadaría, sacaría su daga, le cortaría la oreja a un romano y Jesús y Jesús se la repondría milagrosamente. Jesús sería llevado directamente al Zanedrín, al Consejo de los Sabios, Consejo de los Sacerdotes Judíos. De allí, por la noche, sería llevado directamente ante ese procurador Ponzo Pilato del que hemos hablado antes y que la razón de ser, por tanto, de que hay un procurador romano y sea Ponzo Pilato quien gobierna en Judea fue aquella deposición que vimos de Arquelao. Pues bien, parece ser que Ponzo Pilato no estaba muy por la labor y se aprovecha creando un conflicto de jurisdicción diciendo, bueno, como este hombre es Galileo, que le juzgue Herodes, que es el tetrarca de Galilea. Herodes debió de ver de que Jesús no era un hombre demasiado interesante para él porque no hizo ningún milagro, no hizo nada especial, pensaba que tal vez sería la reencarnación de Juan el Bautista y le devuelve a Pilato. ¿Con quién Jesús tendría una entrevista? ¡Gracias! Es curioso porque cuando vamos a ver que finalmente Pilato condena a muerte a Jesús no se acaba de entender esa necesidad constante que tiene el evangelista de querer perdonar o echar a un lado la responsabilidad de Pilato sobre la muerte de Jesús. Cuando la historia nos dice que Pilato era un procurador tremendamente despiadado, tremendamente despiadado. Sin embargo, ha pasado a la historia como aquel que no quería matar a Jesús se lava las manos indicando esta es vuestra responsabilidad judíos si queréis que él muera. Y aquí comenzaría el vía crucis de Jesús, esas trece estaciones que nos van a llevar desde este punto la fortaleza Antonia hasta finalmente la iglesia del santo Sofú. Bueno, todos hemos visto estas escenas muy desagradables, pero bueno, probablemente ocurrió así, probablemente pasó esto. Y así comenzaría este caminar por la vía dolorosa de Jesús a través del vía crucis. La segunda estación. Jesús comienza, por tanto, desde la fortaleza Antonia, desde el lugar en el que ha sido objeto de tortura, a caminar por esa vía dolorosa que hoy en día podemos seguir. La tercera estación, la primera caída de Jesús. Jesús cae con la cruz. La cuarta, una de las más emotivas. Jesús se encuentra con su madre, como debió ser aquel momento en que ambos se miraron a los ojos viendo lo que había ocurrido. aquí, el encuentro con su madre. En la quinta estación encontramos la historia de José de Cirene. El Cireneo era un hombre que le ayuda a Jesús, Simón de Cirene, a portar la cruz porque no puede solo. A instancia de los romanos, hoy en día encontramos una hendidura en la roca que sería esa mano de Jesús dejada cuando se apoyó. Continuamos con la sexta estación conocida como la de la Verónica, esa mujer que le pondría un paño en el rostro de Jesús y ahí quedaría plasmado el rostro de Jesús. Sin embargo, no aparece en ningún evangelio este hecho, en ninguno de los canónicos. Verónica, en realidad, vendría de Vero y Cono, el verdadero rostro de Jesús. Si continuamos avanzando, en la séptima estación encontraremos otra de las caídas de Jesús y en la octava estación encontramos también otro de esos momentos en los que Jesús habla. Jesús se dirige a las mujeres de Jerusalén y les dice hijas de Jerusalén, no lloréis por mí sino por vuestros hijos porque si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán cuando esté el leño seco? Y así llegamos a este punto, la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar donde se llevará a cabo la crucifixión y el enterramiento de Jesús. Si os fijáis, y esto es algo tremendamente lamentable, en la fachada del Santo Sepulcro encontramos, ¿veis que hay una escalera aquí? Un zoom. Ahora mejor. ¿Veis la escalera, ¿cierto? Esa escalera lleva ahí desde el siglo XVIII. Y es que hoy en día el Santo Sepulcro se encuentra gestionado por distintas escisiones del cristianismo, por los católicos, por los coptos, por los ortodoxos, por los armenios. Y si no llegara un acuerdo común entre todos ellos, no se puede tocar absolutamente nada. Y este es el símbolo nefasto de que esto ocurra. De que hace unos años en la tumba de Jesús, en la entrada de la tumba de Jesús, se produjeran peleas como esta entre los propios sacerdotes, entre griegos ortodoxos y armenios. Y es cierto que no se siente una especial calma, una especial espiritualidad cuando uno entra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Estás haciendo colas, casi empujándote porque quieres pasar antes que el otro. Es una sensación, yo siempre que he estado por allí nunca he tenido momentos de sosiego, de paz, que es justo lo que tendría que representar este lugar. Y finalmente Jesús y los dos ladrones serían crucificados. Dimas y Casias eran los nombres de los ladrones. Siempre ha habido dudas de por qué cuando Jesús se encuentra en la cruz hace ese comentario de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Casi como si estuviese dudando. de su fe. En realidad es parte de un salmo de la antigua ley de Moisés. Jesús estaba rezando. Es parte de un salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así entramos en la iglesia del Santo Sepulcro donde nos encontramos directamente con la roca que marca el punto en el que se encontraría la cima del Calvario, donde se encontraría la cruz donde Jesús fue crucificado. Ahí, justo en este punto. Después, Jesús sería descolgado de la cruz, tumbado sobre una sábana de lino de 4,36 metros por 1,13 y sería envuelto y finalmente enterrado en lo que la traición dice este punto. En concreto, este sería el Santo Sepulcro, el Sepulcro de Jesús. Evidentemente, en aquella época no estaba así. Era una cueva y, de hecho, hace unos años, en 2016, cuando es necesario restaurar toda la superficie del Santo Sepulcro, al retirar las placas de mármol, se dan cuenta de que detrás de esas placas está la roca Madre Virgen, está la propia cueva. Es decir, que limpiaron de alguna forma todo lo que es alrededor de la cueva y sobre esta elevaron este punto. Cuando entramos en el Santo Sepulcro vamos a observar este punto que sería esa losa bajo la cual estaría la cama sepulcral donde se tumbó a Jesús. La cama sepulcral estaría debajo de esta losa que estáis viendo. Pues bien, en 2016, cuando se tienen que realizar esas tareas de restauración, es necesario que retiren esa losa que cubría la cama sepulcral. donde se encontraba Jesús y aquí el misterio estaba servido porque ¿qué se iban a encontrar? Imaginemos que hubiesen encontrado huesos, por ejemplo. Habría sido terrible. Bueno, lo que encuentran es el lecho original y sobre este una placa del siglo IV. Una placa colocada allí por el emperador Constantino o por su madre, mejor dicho, de la cual ahora hablaremos. Y demuestra esto que la madre de Constantino se encontró aquí buscando el santo sepulcro y los lugares santos donde se actualizó la pasión de Jesús. Pero, ¿de verdad fue crucificado Jesús y sepultado en lo que hoy en día es la iglesia del santo sepulcro? ¿Habéis estado alguna vez allí? Pues cuando entramos prácticamente subiendo unas escaleras nos encontramos con la zona de la cruz y descendo otras escaleras a unos 20 metros está el sepulcro. Todo como demasiado a mano. A 20 metros, no más. Está como demasiado cerca y no encaja, ¿no? Y además hoy en día vemos el santo sepulcro prácticamente en el centro de Jerusalén. Evidentemente en el siglo I el santo sepulcro o esta zona estaría más allá de las murallas. Y es que lo que nos dicen los evangelios es que Jesús fue crucificado extramuros de Jerusalén y que el Calvario estaba cerca de la tumba pero no tan cerca como a 20 metros. Pero, ¿y si estuviese esa tumba a unos 200 metros? Hoy en día a las afueras de Jerusalén nos vamos a encontrar con un punto excepcional. Vamos a viajar a la tumba del jardín un lugar evocador. Muy cerquita de la tumba del jardín a unos 200 metros nos encontramos con esta montaña que parece una calavera. Curioso que el lugar donde es crucificado Jesús se ha llamado el Monte Calvario el Monte de la Calavera. Encaja los ojos casi una mandíbula. Pues viajemos a este lugar a las afueras de Jerusalén tan evocador la tumba del jardín un lugar muy especial ahí solo se siente paz silencio no escuchas ese agobio constante que podemos ver en el santo sepulcro casi puedes imaginar a ese Jesús apareciendo delante de María Magdalena un lugar así parecido a este remanso de paz esta sería in situ la tumba del jardín y si fue este el lugar en el que Jesús fue sepultado un sitio muy especial si tenéis la oportunidad daros una vuelta por la tumba del jardín porque ciertamente es evocador pasear por aquí más pruebas que tenemos de la existencia de Jesús hemos hablado antes de la inconsistencia de que fuera bautizado el propio Flavio Josefo el historiador judío que trabajaba para los romanos habla de Jesús por tanto que un judío y una fuente judía nos hable de Jesús es una prueba a favor y sobre todo el tema de la crucifixión y es que la crucifixión estaba reservada para lo peor de lo peor absolutamente lo más negativo para asesinos para ladrones como hoy en día veríamos la silla eléctrica imaginamos que dentro de 200 años alguien se cuelgue de sillas eléctricas en el cuello si alguien se hubiese querido inventar la figura de Jesús como algo literario jamás le habría crucificado porque eso fue una losa tan grande que levantar después el hecho de que el salvador había sido crucificado que es imposible o al menos así coinciden la gran mayoría de los historiadores independientes que sería una de las pruebas de la existencia de Jesús que por cierto si hay algún jurista en la sala podemos ver que en el juicio de Cristo hay una irregularidad y es que se produce lo que se llama el non vis in idem le castigan dos veces por lo mismo Jesús es condenado por sedición y por autoproclamarse rey de los judíos rey de Israel ya es castigado con los latigazos con la tortura es vueltamente es seguidamente castigado una vez más con la crucifixión dos castigos por el mismo hecho y eso en el derecho romano es algo que perfectamente era imposible o prácticamente muy difícil y que sucediese por tanto se da ese non vis in idem aquí en el juicio de Jesús historias que nos hablan de que ¿y si Jesús hubiese sobrevivido a la crucifixión? bueno esta historia que nos marca esa posible curación de Jesús y huida hacia la zona de Cachemira literariamente podría estar muy bien este sería ese supuesto camino que hizo Jesús una vez que sanó sus heridas hasta Cachemira y es que se dice que sabemos como nos indican los evangelios que Jesús cuando está en la cruz él pide agua porque tiene sed y humedecen una esponja en vinagre se la dan a Jesús prácticamente pues para reírse de él pero casualmente el vinagre tiene un olor muy parecido al laudano que es un anestésico esta teoría que habla de Jesús vivió y murió en Cachemira nos contaría que eso no sería vinagre sería el laudano lo que le dieron quedaría dormido se curaría sus heridas y finalmente acabaría en Cachemira y es que en Cachemira en este lugar en concreto llamado Esrinagar hay una tumba que es esta la tumba del Rozabal donde hay quien asegura que se encontraría enterrado ni más ni menos que un hombre llamado Isa que sería un profeta del siglo I que vendría desde Jerusalén que habría sido torturado por parte de los romanos y que Isa ha querido ser identificado como Jesús hay un libro que habla de esto Jesús vivió y murió en Cachemira que bueno pues lo tenéis ahí a modo de curiosidad no obstante cuando hoy en día nos dirigimos a la tumba del Rozabal aquí observamos este cartel donde se indica grandes rasgos que aquí no se encuentra enterrado ese Jesús hijo de María que es un santo un profeta musulmán el que está ahí en Talisa que no tiene nada que ver con Jesús así que por favor turistas marcharos de aquí el famosísimo Ren Lesató un pueblo en el que nada más entrar nos encontramos con este cartel prohibido excavar en todo el pueblo un lugar en el que a finales del siglo XIX un sacerdote realizando excavaciones bajo la iglesia en la iglesia del pueblo la iglesia de Lesató bajo un pilar visigótico encuentra una serie de documentos de pergaminos no tenemos ni idea de que contenían estos pergaminos que encuentra este hombre Berenguer Sonier pero sea lo que fuera sea lo que fuese se le hizo rico y poderoso nunca contó que es lo que había encontrado Berenguer Sonier dentro de esos pergaminos pero algunos indicios vienen previstos en el Via Crucis y en alguna de las pistas que él establece en la iglesia que reforma en Ren Lesató por ejemplo fijaros en esta parte del Via Crucis sabemos que a Jesús le tienen que enterrar antes de que se haga de noche porque comenzaba la Pascua aquí parece que le están metiendo en el sepulcro pero aquí vemos una noche cerrada una luna llena le están metiendo o le están sacando sería una de esas teorías que apoderían todavía el asunto de Cachemira aquí en Ren Lesató el pueblo más misterioso de Europa la última cena no existe ninguna copa ningún grial nada que se parezca a santo grial en ninguno de los evangelios que hablan de la última cena absolutamente ni uno por ejemplo la de Leonardo da Vinci no hay copa alguna todos son vasos de hecho en los evangelios hablan pues eso de platos de vasos pero no de ninguna copa no de ningún santo grial ¿de dónde viene esta historia? nos tenemos que ir hasta el año 1180 es la primera vez en la que en un texto escrito va a aparecer la palabra grial pero ni siquiera como la copa de Jesús es que en su cuento del grial nos cuenta la historia de Perceval ese caballero aspirante a caballero que una noche cae por sus propios pasos en el castillo del rey pescador cenaría con el rey pescador y en un momento de la cena se abren las puertas y aparece un desfile en ese desfile se porta una lanza un plato y un grial y dice Cretien de Troyes y ese grial brillaba tanto que ni siquiera se podía ver la luz de las velas portaba una doncella un grial así lo dice una doncella portaba un grial y ya está sería 30 años después cuando otro escritor Robert de Boron identificaría grial como la copa en la que bebió Jesús pero ¿qué es un grial en realidad? si nos dirigimos al Pirineo Aragores o Pirineo Catalán observaremos que hay una palabra que es grazal o graal que directamente significa esto cuenco copa un plato donde beber la sopa hemos visto que el cuento de grial de Cretien de Troyes es de 1180 pues en 1122 se pinta la iglesia o el monasterio de San Clemente de Taúl en el Pirineo Catalán bueno pues en él fijaros 1123 prácticamente 60 años antes del cuento del grial aparece esta señora vamos a ampliarlo una doncella que porta en su mano un grial del que emana muchísima luz lo mismo que 60 años después Cretien de Troyes escribiría en su cuento del grial pero aquí en 1123 ¿qué es esto? un cuenco ¿qué es este cuenco del cual se emana luz? ¿qué es este grial? pues bien lo que nos cuenta la historia es que en el tras la última cena esa copa ese cuenco sería guardado por parte de José de Arimatea por determinados avatares pasaría de unas manos a otras hasta que en el año 211 el papa de la época VI II entrega la copa a San Lorenzo el que murió en la parrilla San Lorenzo siendo perseguido por los romanos entregaría esa copa directamente a un familiar suyo que vivía en el Pirineo Aragonés así llegaría la copa al Pirineo Aragonés por toda la zona de los mayos de Riglos a lugares como Siresa como San Andrés de Sesave San Adrián de Sesave un monasterio absolutamente precioso y finalmente llegaría aquí en el año 711 a San Juan de la Peña este monasterio enclavado en pleno Pirineo Aragonés absolutamente fantástico donde la copa se encontraría aproximadamente hasta el siglo XIII más o menos de allí ese cuenco llegaría hasta Zaragoza y finalmente en 1437 aquí a Valencia lo que conocemos en realidad como el Grial sería esto el Graal el Grazal esa copa de Ágata si pusiésemos una vela en su interior veríamos como emana una luz como irradiaría una luminosidad tremenda lo mismo que vemos en San Clemente de Taúl lo mismo que nos cuenta Cretien de Troa en su cuento el Grial un Grial del que emana luz el resto son añadiduras posteriores de hecho el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza Antonio Beltrán en 2006 tuvo permiso para examinar y desmontar todo el Santo Grial de Valencia y lo que determinó es que la parte del cuenco la parte de arriba es del siglo I antes o uno después de Cristo cuyo tallaje es de un taller palestino por tanto perfectamente ese cuenco pudo estar en la última cena lo estuvo no lo sabemos así en el año 312 aparece este personaje Constantino tremendamente importante para el cristianismo y es que nos cuenta Constantino como antes de una batalla él tiene una visión y es que observa una enorme cruz en el cielo y un mensaje que le dice con este símbolo vencerás por ello Constantino permitiría la religión cristiana en todo el imperio romano la madre de Constantino una mujer llamada Santa Elena decidiría ya octogenaria viajar a los lugares santos para encontrar algunas de las reliquias de Jesús y así organiza una expedición la patrona de la arqueología Santa Elena se dirigiría a Jerusalén y preguntaría cuáles son los lugares que regentaba Jesús dónde murió Jesús allí a Elena le dicen que bajo el templo de Venus se halla el lugar de la crucifixión así como el lugar del sepultamiento de Jesús y allí se dirige realizan excavaciones y bueno lo que os voy a contar ahora roza la leyenda y la verdad en esas excavaciones van a encontrar tres cruces supuestamente la de Jesús y la de los dos ladrones ahora bien cuál es la auténtica cuál es la de Jesús bueno fue sencillo cogieron a un lisiado le colocaron en las tres y en aquella en la que se recuperó era la de Jesucristo fácil también encuentra la lanza que Cayo Casio Longinos le clava a Jesús para comprobar que está muerto la lanza de Longinos y finalmente tres clavos con esos tres clavos se haría una corona se fundirían para hacer esta lanza la lanza de Constantino y se colocaría aquí los clavos restantes esta lanza ha tenido un periplo absolutamente espectacular la lanza del destino que le llaman lanza que estuvo en posición tanto de Constantino como mucho tiempo después de Carlo Magno un pintor frustrado a mitad del siglo XX bueno bastante antes en torno a los años 30 se quedó prendado mirando en Viena esta lanza era Hitler quien lo primero que hace en el momento en que anexiona Austria a Alemania es ir al palacio de los Habsburgo y robarla y llevársela a Nuremberg y allí estaría durante toda la guerra una vez terminada la guerra un soldado estadounidense la encontraría dentro de unas grutas escondida y se la llevaría a Estados Unidos finalmente de vuelta hoy en día la lanza del destino cuya leyenda indica que aquel que la tenga poseerá el mundo se encuentra en Austria en el palacio de los Habsburgo y se puede ver y vamos a ir terminando con el que para mí es no solo el principal enigma de Jesús sino el misterio de los misterios que es ¿existe alguna prueba de la resurrección de Cristo? nos vamos a Turín nos vamos tras la búsqueda de la síndone de la sabana santa y hace cada 20 años vamos a poder observar una ostensión una exhibición de la sabana santa la última fue en 2015 cada 20 años o cuando hay algún tipo de aniversario o hecho importante para la iglesia católica la última 2015 la siguiente nos tocaría en 2035 a ver si hay suerte y por algún evento la enseñan antes pues bien eso es lo que nos encontraríamos cuando se produce una ostensión de la síndone en la catedral de Turín ahí en el altar mayor expuesta vamos a fijarnos en tres cosas muy concretas para analizar la sabana santa de un lado vemos estos triángulos que serían fruto de quemazones de un incendio tenemos que ver que la sabana santa estaba envuelta en ocho partes de forma que en varios incendios que tuvo la catedral de Turín el fuego afectó a la caja de plata en la que está guardada la sabana santa cayeron dos chorros de plata fundida que atravesaron en ocho partes la síndone por eso vemos estos triángulos por tanto fuego tenemos que fijarnos también en sangre observamos algunas manchas rojizas que son directamente manchas de sangre del grupo AB sabemos que el hombre de la sabana es del grupo AB y finalmente tenemos que fijarnos en la silueta esta mancha negruzca que vemos por el anverso y por el reverso de la sabana no hay rastro de pintura en la sabana desde hace siglos se creía que la sabana santa era en realidad la sabana que envolvió el cuerpo de Jesús ahora bien a finales de los años 80 se le practica la prueba del carbono 14 y llega la desilusión los resultados son estos la sabana es un fraude medieval 1260 1390 y esto fue un auténtico jarro de agua fría en realidad al cristianismo le da exactamente igual el cristianismo no se basa en que la sabana santa sea no auténtica pero fue realmente un jarro de agua fría ahora bien os voy a demostrar ahora mismo que esta prueba del carbono 14 estaba contaminada y una vez que pongamos todas las pruebas sobre el tapiz me decís si pensáis que es auténtica o que es falsa vemos que la sabana santa ha sido sometida durante años a fuego a manos que la han tocado a saliva que la ha besado a agua y es que en el año 97 se produce el último incendio en la catedral de Turín donde vemos a los bomberos que tuvieron que dar más de 100 martillazos al cofre donde está la sabana para poder sacarla de ahí y salvarla de las llamas más de 50 por tanto vemos que no es un elemento al que directamente le hagamos una prueba y sea un cuerpo virgen ha sido sometido a alteraciones ha sido contaminado cuando se prueba la sabana santa en cuanto a si tiene algún tipo de polen que nos permitiría seguir el rastro de la sabana santa a lo largo del mundo lo que vemos es que la sabana santa tiene polen tanto del antiguo Israel de Edesa lo que hoy en día sería Sanliurfa Turquía Estambul polen polenes de plantas de Chipre y ya tanto de Francia como Italia el falsificador hizo toda esta ruta todos estos giros para colocar polenes de todo este camino hasta llegar finalmente a Francia la NASA tiene un instrumento que se llama VP8 que lo que hace este instrumento es tridimensionalizar fotografías lo utiliza sobre todo para Marte colocan una foto de Marte le aplican el VP8 y se tridimensionaliza la fotografía así podemos mapear Marte si yo aplico el VP8 a una foto que nos hagamos ahora mismo saldríamos en tres dimensiones si le aplico el VP8 a una pintura de Velázquez saldrá deformada totalmente pues bien cuando aplicamos a la sabana santa el VP8 se tridimensionaliza la imagen actúa como si fuese una fotografía así tiene propiedades tridimensionales y aquí llega una de las cosas más curiosas y es que a Secondo Pia que es un fotógrafo de la época le dan permiso para fotografiar la sabana santa y aquí va a ocurrir algo tremendamente fascinante pero no nos adelantemos a la izquierda podemos observar el rostro de la sabana santa lo veis bien ¿verdad? pues bien a Secondo Pia por tanto le dan permiso para fotografiar la síndone y él ve algo increíble y es que una vez que toma las fotos se lleva las placas de fotografía estamos en 1898 a su estudio Secondo Pia pone por tanto la imagen en positivo ya es que lo que él tiene es un negativo fotográfico y al poner la imagen en negativo es decir tenemos la placa la ponemos en negativo lo que se da cuenta es que le aparece el positivo es decir que lo que Secondo Pia está viendo y lo que nosotros ahora mismo estamos viendo aquí es un negativo fotográfico que cuando lo pones en negativo surge el positivo ¿veis que se ve muchísimo mejor la imagen en el negativo fotográfico que en la original? y es que la síndone actúa como una fotografía medieval cuidado medieval una fotografía en la edad media observamos todo el cuerpo del hombre de la sábana en negativo fotográfico con símbolos inequívocos de la pasión de Jesús vemos regueros de sangre en la zona de la cabeza por la nuca por la frente los clavos observamos también en esta zona perdón en esta zona del costado restos de sangre de la lanza es decir si alguien es el hombre de la sábana es un crucificado y no hay otro crucificado que conozcamos por parte de la historia que le hubiesen colocado una corona de espinas y que le hubiesen dado el último estoque en el costado a los crucificados se les partían las piernas y vemos que hay imágenes de la sábana antes de que exista la sábana para la arqueología para la ciencia oficial por el carbono 14 por ejemplo en esta escena de Edesa esta es una escena del siglo 10 en la que vemos una sábana donde se representa el rostro de Jesús es decir si la sábana es del siglo 13 siglo 14 porque nos aparece una representación del siglo 10 ahí la tenéis el códex prey que le llaman la sábana santa fijaros tiene una particularidad y es que fruto de los quemazones de distintos incendios tiene una L ¿veis la L? repetida bueno pues tenemos un código de 1192 recordad que lo que dice la ciencia es que la sábana es de el siglo 14 bueno pues tenemos un texto del siglo 12 donde fijaros lo que parece aquí representado es la sábana pero la L los tres puntitos aparecen ahí ¿los veis? uno dos tres cuatro lo mismo que vemos en la sábana santa 200 años antes de lo que diga el carbono 14 que es la sábana y si avanzamos un poco y pensamos en cómo es la iconografía cristiana siempre hemos pensado o hemos visto o hemos visto representado a Jesús con los clavos en las palmas de las manos hoy sabemos que un crucificado no aguantaría su peso con los clavos en las palmas de las manos pero sí en las muñecas si la sábana santa hubiese seguido la iconografía cristiana que posteriormente existiría habría puesto los clavos de Jesús en la palma sin embargo fijaros dónde está en las muñecas y a mayor abundamiento ¿veis que en la zona de la mano no se ve el pulgar? hoy sabemos que cuando al crucificado se le clavaba el clavo se producía una retracción del nervio mediano que hacía que con un inmenso dolor el pulgar se metiese hacia adentro no se ven pulgares ¿también tuvo esto en cuenta el falsificador? todos imaginamos a Jesús con una corona de espinas ¿no sería más lógico que los romanos que querían humillar a Jesús directamente no hiciesen algo un poco más burdo como un casco con espinas y se lo clavasen que encima dolería más? el hombre de la sábana no llevaba ninguna corona llevaba un casco como este las lesiones son de un casco no de una corona si hubiese sido un falsificador probablemente las heridas serían de corona y no de casco ¿por qué complicarse tanto la vida? por lo tanto podemos preguntarnos esto ¿de dónde vienen las sombras que aparecen en la sindone? lo que nos dice la ciencia y aquí sí que podemos acertar es que esa sombra no es sudor no es pintura es un quemazón es una radiación es una radiación de partículas atómicas y subatómicas que han producido que se plasme como si fuese una radiografía moderna lo que fuera que fuese ahí en la sábana con un detalle si ahora mismo cogemos un paño lo llenamos de salsa de tomate y nos lo ponemos en la cara y nos lo quitamos no va a quedar perfecto ¿verdad? no va a quedar nuestra imagen de la cara perfecta como si ocurre en el hombre de la sábana porque ahí sí que pasa cuando se fabrica la sábana santa sea o no de la edad media o sea la prueba de la resurrección de Jesús tenía que estar totalmente extendida si la sábana estuviese totalmente extendida y tensa sobre mí podríamos crear mi imagen perfecta pero no pegada por tanto ¿qué es la sábana? estamos ante una fotografía de la edad media que ya sería un enorme misterio ¿alguien inventa la fotografía en la edad media y no vuelve a hacer una fotografía hasta 700 años después? ¿o es la prueba de la resurrección lo que estamos viendo? ¿por qué no imaginarlo? ¿no? ¿por qué no pensar que algo así pudiera ocurrir? ¿y que fruto de esa condensación de energía tan poderosa tan potente se hubiese tensado completamente no sé si por aire o por qué por algún tipo de corriente la sábana y se hubiese plasmado ese cuerpo? no lo sabemos ya estamos hablando de un concepto de fe me gustaría terminar al igual que he empezado sabemos casi nada del hombre que lo ha supuesto casi todo nuestro calendario se basa en su nacimiento la política la religión ¿quién ha tenido más trascendencia que el propio Jesús de Nazaret en la historia? espero que os haya gustado este ratito que hemos estado juntos para mí ha sido todo un desafío y un placer poder estudiar y poder sumergirme en los enigmas tanto de Tierra Santa como para mí de la persona más fascinante de la historia de la humanidad y haceros esta pregunta para esta noche si pudierais cenar con tres personajes históricos uno de ellos sería Jesús muchas gracias aplausos